Yo destacaría del máster en guitarra en Alicante, a mi modo de ver tiene tres componentes fundamentales. Lo primero es que es internacional, que atrae a músicos de alto nivel de diferentes países del mundo. Lo segundo es que es liberal en la forma de pensar que es una de las bases de la universidad, de un concepto académico. O sea, que se pueda transmitir diferentes formas de pensar y que los estudiantes del máster puedan aprender a aceptar diferentes formas de pensar. Es un punto muy, muy, muy central en toda universidad. Y el tercer punto es que el nivel académico que se ofrece en la parte musical no podría ser más alto. Ciudad de Alicante me parece particularmente beneficiosa para este tipo de estudios porque crea un entorno muy apto para las artes. Pero un entorno muy apto para el estudio en general. Como he podido ver las dependencias donde están los estudiantes, les permite convivir muy cercanamente. Al mismo tiempo les ofrece un grado de confort que no se puede encontrar en todas partes. Y eso, junto con una ciudad, con una cantidad de recursos naturales, lleva a proponer un proyecto que no solo es visionario, sino que yo diría es modelo. No sé si podría darse en otro lugar. En realidad creo que se encuentran todos los requisitos realmente reunidos acá. El nivel de intercambio humano me parece ser o estar muy lejos de la competición y muy cercano al intercambio. Para la neurociencia moderna el músico se ha transformado en un modelo para la investigación de los procesos cerebrales en general. A raíz de este interés de la neurociencia por el músico se ha generado, también a raíz de la cobertura mediática, poco a poco un interés del músico profesional por el funcionamiento del cerebro. Gracias.